Pues la banda que, la banda de mi adolescencia, la banda que marcó así mi vida y que me encantaba y que era así fan y saltaba en la cama y gritaba las canciones, súper entregada, eran los Beatles. Y es bien particular el asunto porque obviamente los conocí a través de mi madre, que era súper fan del rock and roll, pero ella ama a los Rolling Stones y como persona que respete y ame y sea entregada al mundo de los Rolling Stones, les parece que los Beatles son demasiado burgueses para hacer rock and roll. Pero, pero pues nada, son esas cosas que pasan en la vida y ella me mostró las bandas que le gustaban y yo quedé totalmente enamorada de los Beatles, más o menos me quería casar con Paul McCartney, me parecía lo más papacito que existía, yo tenía, qué sé yo, ocho años, entonces eso pues era muy chévere, me gustaba mucho. Existen bandas que me gustaban bastante, obviamente en esa época, me acuerdo de Los Toreros Muertos un montón, que el primer cassette que tuve en mi vida fue de Los Toreros Muertos, que me lo dio mi primo y lo escuché, lo di palo y también Los Prisioneros, después me lo compró mi mamá, digamos como ya lo que llegó a mí y que lo adquirí en físico y no era de los discos de mi mamá. Y la banda Transición en mi vida definitivamente fue Mano Negra, cuando yo escuché Mano Negra, mi mundo y mi opinión del mundo también se reconfiguró, entonces esas son como las bandas de mi infancia.